1, 2, 3, 4, 5 en la barrera. 1, 2, 3, 4, 5 en la barrera. Esto es un último, la barrera. ¡Eh, mirá, mirá! Bancalota, ahí está enterando. Llega a la barrera también. Ahí van todos en la barrera, mirá a todos. Van todos en algo. Van todos en algo. Quédate de frenada, se defiende. Se juega desde el travesario. Se juega desde el travesario. Esto es regonchoso. Esto es patético. Se juega desde el travesario. Pegar a Llega. O que un muñeco en el medio. Ahí está, le va a pegar el piche Henry, la coboda, ahí está Dardicia, le va a pegar Henry, alguien, le va a pegar, ahí está, mirá ese muerto, mirá entre todos, todos se han agilado y todos se han agilado, no puede perder, le va a pegar el piche Henry, ahí está Pablo, le va a pegar Henry, prepara, ¿cuánta fue? La clavona de estas playmen, venga, para en Krankenhausen, le va a pegar ahí en línea con el favor angulo, Cuando, Cuando no te digo nada, están ganando los amarillos, se han pagado todos en el queいる en la línea con el favor angulo, siempre viene el partido aplauso,